Hola gente de YouTube, yo soy Nicolás GD Estamos acá con un nuevo video para el canal Esta vez practicando, practicando Skidrop Bueno, pues practiquemolo pues Yo lo he jugado, yo lo he practicado Pero lo quiero traer acá al canal Entonces esto se demora Tiene hartos objetos Es de 4 minutos con algo de segundos O sea es increíblemente largo Pues bueno Intentemolo pues Practiquemolo Entonces todo el video Va a ser de eso, luego lo pasaremos ¿Listo? Vamale Desde el momento pues Yo todas estas partes ya me las sé Pero después de la navecita Casi no me acuerdo De la mini El robot es Super fácil Perdón por ese pequeño corte Si me necesitaban de una Bueno, sigamos Otra vez ¿Qué es lo que hacemos? Tiene aquí ¡Tiene aquí! Doña aquí ¿Vale? 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 ¡Aquí no salió! Perdón, se me habían traído la lora. A ver si en el Wave podemos, en este, si pasamos de este, en el Mini. Perdón, se me han traído la lora, se me han traído la lora, se me han traído la lora. Perdón, se me han traído la lora, se me han traído la lora, se me han traído la lora. Perdón, se me han traído la lora, se me han traído la lora, se me han traído la lora. ¡Bum! 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 de lujo por ahí sobrado no pasó de atrás no Muy bueno, monedito Muy bueno ¡Me quiero! Ay, Dios La wey pequeña siempre me Me trollea Ay, Dios Monedita Monedita, por si la quiero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Aquí abajo ¡Eso! Bueno Estamos en regular ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Primera! ¡No! ¡Oh! ¡Esta navecita! ¡Esta navecita! ¡Esta! ¡Nabe! ¡Esta! ¡Ciiiit! ¡Ta! Estas partes ya son... ¡Fáciles! ¡Esto es muy fácil! ¡Esto es muy fácil! ¡Se eh! ¡Cuidado claro! ¡Vamos! Esperen La primera nave salió estupenda Vamos, vamos Cuidado, Nicolás Adiós Uy, pero el ufo, el ufo, el ufo Uf, uf, uf Este güey ya es fácil Esta navecita donde murió Gitter Donde murió justo Aquí Hortos intentos Hortos intentos Hortos intentos Siempre me ha troleado en esta parte Bum, bum, bum Ok, tú puedes Uy, morirá Un desespero Bueno, terminamos hasta el nivel Pues, muy fácil Muy fácil Muy fácil Bueno, ese fácil es relativamente mal Eso que está señalando el dedito Es de que Soy uno de los mejores Bueno, pues Ahí ya lo pasamos en modo práctica He intentado antes Hortos intentos Hortos intentos ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en esta vida? Ok Mire, este Él es el que tiene más suscriptores de geometría Y espero alguna vez llegar como él Bueno Eh, bueno Entonces Bueno 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 Yo soy Nicole Hey Y nos vemos hasta la próxima Chao